¡Hola! Pues estamos aquí en Dunlaoré, o como se pronuncia, la verdad, es que no sé muy bien cómo se pronuncia, y estoy aquí con Leticia, mi prima. Y como veis, pues nada, aquí estamos con los pies metidos en el agua y todo. Estamos... está fresquita el agua, pero la verdad es que hoy hace muchísimo calor, y se agradece muchísimo el calor de aquí. ¿Veis? Los niños se están bañando y todo. Y... y hace un día precioso, de hecho me he quemado, me he quemado y todo. Y ahí atrás, se la ve, está mi prima Leticia. ¡Y hola! Y voy a esperar que voy andando hacia ella, que no se me caiga el teléfono, que no molaría nada, porque no es waterproof. Así que... pues eso, una experiencia fabulosa. ¡Me encanta! ¡Este se va para los vídeos del YouTube! ¿Por qué no he traído bañador? Yo no me bañaba, eh. Yo no. Se está muy bien aquí, pero tanto como para bañarse no. Así que... una experiencia que es recomendable a todo el mundo, la verdad. En un día de sol, en un día de sol. Así que... Y ya con neofren. Precioso, precioso. Precioso, precioso todo. Y aquí descubre una cosa en la arena. ¡Besitos! ¡Besitos! ¡Adiós! ¡Besitos! ¡Besitos! ¡Gracias!